En este momento cano cantar este canto cupir Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Ya este canto hermanos Camigri hermanos, que ánimo irri Dios Con todo el canimá, con toda libertad Con todo gozo colique en la presencia de Dios Porque tenemos a un Dios grande Y solo a Él le merece toda alabanza Es digno de alabanza Y no hay nadie quien como Él hermanos Aleluya Bendito sea Señor Bendito Reciba nuestra adoración Señor Felicísimo Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo Señor Que yo te amo Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Que yo te amo Señor 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 Que yo te amo Jesús Con el corazón El que me ha sanado El que me ha transformado Solamente Cristo Jesús Y el que está contigo, ¡con él! Te vengo a decir, te vengo a decir Un salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, que te adoro Jesús Con el corazón Que te amo Señor, que te adoro Jesús Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar Mi felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, que te adoro Jesús Con el corazón Que te amo Señor, que te adoro Jesús Jesús Con el corazón Y no nos cansemos de alabar Y todo Él tiene poder para salvarte No importa lo que eres, no importa lo que eres Amado hermano, Cristo te ama Cristo nos quiere salvar con su gran poder y con su gran amor Fuerte los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores Y con este otro canto, mis hermanos Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír Juntare Dios en todo momento No importa Jajkovi, repatate hermanos Quien vive y a su nombre Donde quiera que estés en este día Dios está a tu lado, Dios está contigo Alabarás conmigo hermanos Abre tu voz en la presencia de Dios Dios está contigo Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como cuando le hablo, Él me puede oír Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo Sufrido en todo nombre, Señor Aleluya 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 Dios está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Dios está allí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo se puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Y él nos dice, entune al Señor, un canto nuevo, porque él ha hecho maravillas conmigo. ¡Gracias! Santo es el nombre de Dios, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!